Caballo a la San Lucero Jamás tuviste derrota de costa a costa ni de mentiras Hasta que llegó esa yegua por quien perdieras hasta la vida Sus ojos también oscuros clavó en los tuyos como diciendo Que en esas quinientas balas tú la dejaras llegar primero Lo tengo muy bien presente toda la gente porque apostaba Y tú dueño en su locura su gran fortuna se la jugabas Al partir de la carrera junto a la yegua casi volabas Y tú sin correr violento dándole tiempo de que ganaras Caballo a la San Lucero cual caballero con una dama La fortuna de tu dueño por cuerpo y medio quedó en la nada Tu dueño desesperado echando mando de su pistola Si todo me lo han ganado este caballo solo me estorba Y no dando tiempo a nada con cinco balas rodaste herido A las patas de la hembra tú que por ella habías perdido Moriste viendo a la yegua como diciendo está usted servida Caballo a la San Lucero hoy tu recuerdo no se me olvida Caballo a la San Lucero hoy tu recuerdo no se me olvida Caballo a la San Lucero hoy tu recuerdo no se me olvida Caballo a la San Lucero hoy tu recuerdo no se me olvida Caballo a la San Lucero hoy tu recuerdo no se me olvida